Hola, pues bueno, este, este, bueno, ya saben por qué estoy grabando este video, simple y sencillamente porque, pues en esto que estamos viendo, lo de, pues en la serie, la cual se me ocurre que se llame Donde Está Perri, y bueno, es la frase que siempre le dice Cine, a Fer, cuando se pierde Perri, y todo eso, ¿no? Pero en este caso, bueno, si, bueno, al menos Pedro, o bueno, si Fernando también quiere, claro, ¿verdad? Pues que busque el video de, de, de presentación de Primo Escarcha, ya sea en su teléfono, o en la computadora, o lo que sea, que lo busque, y pues que lo vea, porque pues, de ahí, pues va a saber qué onda, qué onda con eso, pues, también el de Nueva Etapa, pues, por si la duda, por si, pa' que amarre, pues, por lo menos, y ya después de eso, pues ya más o menos vas a saber, lo que es, lo que tengo planeado, se supone que, me voy a hacer, este, si también puedes, podrías ver, el video del ajo, el que es el último video que hemos subido a Primo Escarcha, pues bueno, ese se supone que fue un reportaje que hicimos, por decirlo de alguna manera, eh, acerca de los Primo Escarcha, y claro, vamos a hacer, voy a, voy a ver si hago la segunda parte de esa entrevista, pero para febrero, que es cuando vamos a cumplir un año con ese canal, y pues así, a lo mejor, pues, este, se hace, se arma un pedo ahí con Juan Escarcha y con Perry, ¿no? Pues así acá bien chingón, y todas las cosas, y Juan Escarcha, claro, enojado con Perry, trata de irlo a buscar a donde quiera, a donde sea, y a como de lugar, claro, entonces esto da la casualidad, que va, a poco no, como no, eh, pues se va a Los Ángeles, porque descubre que allá está Perry, pero obviamente no vamos a ir hasta Estados Unidos, a tramitar a la visa, para que vayamos allá y nomás grabemos diez capítulos, no, sino que vamos, pues, a, a grabarlo aquí, pues, en Atasta, porque, pues, pues, se podría empezar allá en Canabal, bueno, no sé si quieren ir para allá a visitar, y pues se podría empezar por allá, y de ahí, pues, pues aquí en Atasta se podría seguir grabando, y ya de ahí, conforme va pasando el tiempo, pues, ya vamos a saber qué podemos hacer, qué vamos a hacer, y claro, desde un principio hay que hacer el guión, pues, desde ahorita, para que más o menos, pues, ya desde junio, o un poquito más, quizá, empecemos a grabar, o si se puede, un poco antes, si acabamos antes, y bueno, eso era todo lo que yo les quería decir, nos vemos, yo me estoy congelando, pues, porque hay mucho frío, y estoy temblando como, estoy temblando como Magdalena, así que, aunque no se mire ni madre, pues, bueno, vamos con esto, y ya a ver, esto era todo lo que les voy a decir, bye, y a lo mejor esto lo suba youtube también, así que no lo paráis, pero le damos esto, así que bien, bye